Bien señores, bienvenidos una vez más a este maravilloso programa de todos los jueves en la noche con la señora Juliette, no sé qué pueda pasar hoy Ella... ¿Cómo estás limita? ¡Qué linda estás! A lo mejor el próximo jueves tienen dos programas Uno que va a ser Arturo y uno que vos va a ser yo Hoy renunció, hoy renunció porque... No, yo no renuncié, te mandé a ti a tomarte un break, yo no renuncié Porque yo lo que hago es criticarla, que todo... O sea, porque yo apenas llego a pago el aire acondicionado, porque estoy harta de tener frío Ay bueno, empezó, o sea, no fue una queja normal Fue de que tú... Le dije, bueno chavo, pero vete de... Lo mejor de todo fue que yo le dije, le pregunté, porque ella dijo que yo lo que iba a quejarme Le dije, bueno, pero enumérame las quejas desde que te levantaste hasta ahorita Voy a tener que agarrar un lápiz y un papel porque no me acuerdo Porque a mí se me olvida todo, pero me quedo con la sensación de que se está quejando Y yo le dije, Julia, esta es la locura Bueno chicos, gracias por estar ahí, les recuerdo suscribirse, compartir el contenido Y por supuesto darle me gusta, me gusta Vamos ahí subiendo cada vez más A todos aquellos que todavía no forman parte de nuestra comunidad Para ver el reality de la Ruta 66 Con las bellísimas y encantadoras hermanas Trastras Pues háganlo, los estamos esperando a través de Patreon Y por supuesto de nuestra comunidad de YouTube Y tenemos promoción Promoción Sí, sí, promoción especial Pero recontra, recontra baratísimo, así que no te lo pierdas Yo estoy preocupada porque yo estoy segura que nuestra invitada de hoy no nos puede ayudar a hacer terapia No, no nos puede ayudar a hacer terapia Sin embargo, linkeo mucho con ella en muchos aspectos que tú no Con que no puedo conversar con ti Por ejemplo con el tema de la alimentación, los extraterrestres ¿Y si tú vas una semana con ella? No, porque tampoco Ella mantiene, yo no sé qué signo es Pero tiene lo tuyo que es así que no le gusta a la gente Entonces es particular, sería particular Bueno, yo creo que ya ustedes saben de quién estamos hablando Creo que es la única vegan abierta, realmente defensora de todos Salida y clóset Sí, sí, no, y que se mantiene Porque conozco mucho que se devuelven No lo aguanté, no lo aguanté y regresaron Con nosotros Jean Marie Eso, Jean Marie, ¿cómo estás chica? Bienvenida Es la gente más hermosa con la que estaba en la cama una vez Oye, déjame decirte Si no me refiero a Pichu, porque Pichu siempre está en mi cama Somos una pareja deseada No lo dudo Nosotros decimos no, OnlyFans No, no, no ¿No lo han pensado? Aunque OnlyFans ya quitó la opción de putería ¿O sí? No, todavía más se mantiene ¿Sí? Yo he indagado Lo hemos pensado, no, Arturo no me deja en paz Desde que me levanto hasta que me acuesto No, porque yo le digo Juliet, se hace Eres como un proxeneta ¿Sí? Sí De hecho, pero es que esté incomodito conmigo No, porque yo le digo que yo también quiero formar parte Lo que pasa es que yo no lo voy a abrir solo Mi onda era Yo le digo, mira, si Jean Luca Bachi Ajá, tiene uno Y ese señor no tiene necesidad de nada ¿Tiene uno? ¿Qué hace? ¿Tú lo ves esto? No, no, no Pero sé que lo tiene y estoy seguro que factura Research, o sea, para ver qué está haciendo ese señor en su OnlyFans Pero, ¿y qué? ¿Tú tienes que mostrar tus carnitas conmigo? ¿Metra tu carnitas tú solo? No, porque lo hacen pareja ¿A mí dónde le pareja? No, sus carnitas muéstralo a ustedes solitos ¿Qué? ¿Pero por qué tú me tienes? Porque tú me tienes que sacar el descubierto En relación a los atletivos diminutivos Y ya No, a mí me pareció bonito, carnita Ajá ¿O te estabas refiriéndole? Ah, me dejé con Mira, chica Gracias por venir No, a ustedes por invitarme Teníamos rato con esta onda Tenemos rato, pero Incluso teníamos una invitación Antes y después De que te hicieras tan viral Oye, y te voy a decir una cosa Tú realmente eres un antes y un después Antes y un después de eso Y antes y después La primera vez te invitamos en un estado civil Sí Yo no te hablo en otro estado civil No, es que yo soy multitask ¿Sí? Yo Qué bárbara Todo el tiempo, todo el tiempo 2021, venga Todo rapidito Dejamos aquí, sacamos allá Nos barramos aquí Nos limpiamos allá Me arrastro, me levanto Me trato de matar No me mato Todo No joda Mira, hablando Bueno, vamos a ir allá Estuviste casada Estuve casada ¿Cuánto tiempo? Por mucho rato 12 años 12 años Y, pero estás contando La onda de novio O 12 años casada Que firmaste y la cosa Ah, ok, 11 Porque, no Casada firmada fue menos Porque de hecho ya lo hicimos Como para emigrar Ok Pero vivíamos juntos Y desde el momento en que Tú la vas a un interior Tú estás casada Claro Independientemente de un papel De un juez de paz Tú estás casada En el momento en que Usted agarra con sus manos Un interior que no sea El de su hermano Sí Entonces Es decir, Julia y yo No nos hemos casado Estúpido No te lavas los interiores Eres mi maestra Ay, no Yo te miro horrible Yo te voy a mentir Se lo voy a porque Me hace el juguito verde En las maneras No, si justo hoy Antes que tú llegaras Esto no es mentira Antes que tú llegaras Me lo sacó Porque, claro Lo de los interiores O sea, viste en el clavo Porque yo le dije Oye, yo creo que Voy a quejarme de ti Y tú te quejas Porque yo las mañanas Me levanto y hago cosas Para mantener a la gente saludable ¿No? Que si quiere se pega ahí Juguito verde Jugudo verde en la mañana Agüita con limón Y un poquito de bicarbonato Bla, bla, bla Todas las vitaminas O sea, yo bajo Y la cosa Pero así Y ella está armada ¿No? Vitamina C Pero fantástico Ah, yo le digo Y yo te lavo los interiores Eso me lo saco Pero, hey Sí Totalmente Por eso es que le lavo Los interiores Totalmente Me sabe a Totalmente Estoy totalmente de acuerdo Y duraste 12 años Además, bueno Acabas de decir Que ese fue un matrimonio Con propósito Propósito de emigrar No Suena súper feo Yo quería los papeles Yo quería De hecho se los di yo Cosa que ninguno tenía No, no Exacto No, a ver Que sí Porque Porque la figura Del matrimonio O sea, si ya estás viviendo Con la persona Para mí no era necesario O para ninguno de los dos En ese momento Era necesario El matrimonio Entonces sí Había como un tema visado Que se hiciera más cómodo Y más fácil para los dos Recurrir a los procesos legales Luego Y pagar un solo proceso Claro, ¿no? Y que entonces Eso sí Es más fácil el tema Migración en pareja Porque además Sí, a ver Por ejemplo Ustedes dos son artistas Pero en mi caso La visa que utilizamos Era mi visa Y ya él podía venir conmigo Por ese El tema de la residencia ¿Sabes? Entonces era como más Más cómodo ¿Y alguna vez fuiste malévola? Y le dijiste Ey No Estás atado a mi visa Nunca amenazaste de esa manera Oye, sería feo O sea, que haría lo peor de ti Y esperaste Que eso estuviese listo Para finiquitar O todo se dio junto Que estuviese listo ¿Qué? O sea, los papeles Porque tampoco Los papeles Hace seis años Ah, eso ya Claro Nosotros tenemos tiempo aquí Súper legales Sí, sí, sí Mira ¿Y qué crees tú Que es lo que A ver Lo que termina con un matrimonio Realmente? El divorcio Sí Pero tú sabes No Pregunta brillante Repuesto No Porque a ver Muchísimas veces Voy un poco más Déjame explicarlo mejor Por favor Muchas veces Las personas sienten Que pueden Llevar un poco más allá ¿No? La relación de pareja Que si bien Es cierto No se la están llevando bien O sienten que de repente Hay una pesadez allí No terminan de tomar la decisión De ir al divorcio Y para cada persona Es muy diferente Lo que los lleva Al tema del divorcio Correcto En tu caso ¿Qué fue esa ruptura? ¿Te quiso quitar a Cona? A Pichu A Pichu Conan es el de Cádiz Sí, lo que pasa es que Oye, ustedes son uno Ese sí O sea, uno los ve y Tienen mucho tiempo Mi perro es tu perro Mi casa es tu casa ¿Se los han compartido? No ¿Se los han cambiado, intercambiado? No lo hemos hecho Pero nos hemos O sea, hemos cuidado Los perros de uno A los otro ¿Se ha quedado Conan en tu casa? No se ha quedado en mi casa Pero cuando Viajamos en hoteles Se quedan juntos Ah, en el mismo hotel Los dejan en el mismo hotel En el mismo hotel Claro, porque sean compañías Son primos Son primos que no se quieren Pero sí Y se quieren Pero de una forma Que no involucre Naricita en culo Naricita en culo Pichu es algo que le Le da en la madre Te lo he dicho Te lo he dicho Lo demuestra En lo que viene un perro Y le busca el culito Y le tira No le gusta Claro, claro Pero yo he visto con él Que él no es No es olfato Es muy raro Los perros Su primer contacto Con el resto del mundo Es el olfato Él no es olfativo Él es muy visual Entonces quizás El tema de Perros olfateándose el culo Que es lo normal Que es el Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te sientes hoy? A él le disgusta Es como darle la mano a alguien No, yo estoy de acuerdo con él Hice un olfato Estación en los culos En la calle Pero cuando los perros Le danse la mano Sí, para ellos es como Reconocimiento Ah, mira Hoy está malito al estómago Hoy te dieron de más Hoy comiste foco Pero ¿En cuántos días le viene? Por ejemplo Yo llevo a la casa Gedionda Cualquier perro que yo haya tocado No una mascona Que ya lo conoce Yo me estuve restregando Con un perro en el ascensor Entro para el apartamento ¿Tú crees que él es capaz de olerme? Te rechaza No, no me para O sea, él ni siquiera así como Y no será que no tiene olfato Es lo que te digo A mí me parece que él tiene algo Que no está muy bien conectado Con su olfato No sé si porque Como tengo esa boca así Entonces se me sale ¿Cómo es que se llama? Lo que él tiene ahí Prognatismo Es prognatismo Ay, que perro tan elegante Y tú lo educaste Porque si fuese un perro feo Sería simplemente Tiene el diente feo Pero como un perro elegante Es elegante Es un perro más hermoso Que tengo en la vida ¿Tú lo educaste o vino así? Loco, es así O sea, la verdad es que él simplemente Pero pasa mucho Cuando los perritos son rescatados Te quieren complacer demasiado ¿Sí? Sí O sea, tienen como esta necesidad Además ellos ya tuvieron una vida De aceptación Ellos por lo general No son cachorros Entonces ya ellos vivieron algo Ya la base más fuerte del cachorro Es un bebé De otra especie ¿Entiendes? O sea, tú no le puedes decir Es un cachorro que no se haga Que no rompa Son bebé Tiene que pasar por su proceso de aprendizaje Que a cada perrito Le dura más o le dura menos Pero ellos ya Sobre todo cuando ya están adultos Ya vieron ese proceso Quién sabe de qué manera Con quién De qué forma Entonces ya ellos tienen Como eso, un equipaje Claro, pero hay unos que vienen Incluso muy nerviosos O muy agresivos Correcto ¿El Pichu vino bien? Bueno, él vino bastante bien Lo que vino fue O sea, que no le gusta el socialité Vino un poquito Pero yo vine igual Y no estarás adoptada No, creo que no No Yo tengo esa verruguita Que la tiene mi papá Mentira, se le cayó Se le cayó Pero la tenía Se le cayó Mira, esa señora llegó ¿Cómo se te cae una verruga? Esa señora tiene esa verruga Y yo le he dicho ¿No será un chocolate? No Mira Mira, yo le he dicho a esa señora Que se quite esa verruga Y ella me dice que no Porque eso es una marca familiar Porque su papá Y su hermano la tienen Mi abuela también la tenía Ajá, pero la abuela se murió ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver con la verruga? Y entonces Me estás comparando mis cosas Hace rato Me estás haciendo rechar Te molesta mi cosita A mí me molesta tu cosita No, pero a lo que voy Ella juraba que eso Le identificaba con los hermanos Es horrible Perdóname Pero ahora mismo solo Puedo imaginarme tu pipí Ya Ya para mí Una verruguita Ya yo poder llegar A ser un No sé Un sex symbol Ya está muy alejado Ya OnlyFans murió para mí Sí, sí, sí Esa posibilidad No, después de que me dicen El sachichín y verruga Hoy me está dejando Perdón No, no, yo lo sé En serio, sí No tengo problema con eso Pero lo que iba con la verruga Ella es lo que le está molestando Ella es lo que le está Lo está haciendo de revista Y después a mí me va a costar Conseguir a alguien Me va a agarrar eso No, no Voy a tener que hablar Otro idioma, otra cosa Otro país Donde nadie te conozca Nada, nada Pero a lo que iba A toda la familia Se le cayó la verruga Entonces te va a caer a ti también Ella es la única ¿Qué le haces? Yo me la cuido muchísimo ¿Qué le haces? ¿Cómo la cuidas? Bueno, no la jandolas Mucho No le echo cuchillo en la mañana Mucho ayuda que no estorba Esa que le ponías cremitas O no sé No, pero para tu mix folio Siempre trato Claro, es complicado Porque nunca sé de qué lado está Hoy la pegué Por primera vez Siempre empiezo No pasas la esponja por allí No, intento que no Ok, ok No, no No, ni Dios lo quiera Ella la cuida mucho, sí Bueno, en fin A lo que voy Y ya, Juliet Y ya Para eso te invitamos Ya tu cuota Yo tenía una Pero me la cuida Tú también tenías verruga Sí, me la cuida ¿En dónde? Tenía, de hecho En alguna ceja Arriba tenía No recuerdo Creo que esto era una Que ahora es como un lunarcito Pero era una verruga Tenía en la panza Tenía como tres ¿Y te salían constantemente? Las rojitas me salen más Que son las chiquitas Como un lunar rojito pequeñito ¿Aún? O desde que eres vegan Ya no te salen Desde que soy vegan Ya no me salen Gracias al veganismo Y la medicina sistémica No, la verdad es que no me salen Desde hace rato Claro Es que tú sabes que van linkeadas A posibles parásitos Que puedas tener ¿Es en serio? Sí Jodas No, te estoy diciendo la verdad Yo sé de esas cosas Ay, Arturo A mí me salían unas en la pierna Unas verrugas Cuando cambia el patrón de alimentación Y directamente cambia el que nazca Mira, yo eso cuando lo leí Yo no entendía Pero es que en serio No me ha salido más O sea, me lo estás diciendo Claro, te lo estoy diciendo Yo iba a dermatólogo Con cierta frecuencia Y si vuelves otra vez A comer alimentos O sea, vuelves a comer carne Y todo esto No necesariamente la primera vez Pero que puedas almacenar en tu cuerpo Algún tipo de estos parásitos Van a ir Dude, qué buena info Vas a ir a generar verrugas Y esas cosas otra vez Qué brutal Porque tu cuerpo lo hace Pero linkeaste Y no linkeaste Sí, es que no me ha salido más nunca Me salía en full como por acá Y no me ha salido más La verdad Ustedes que también hablamos De cosas súper interesantes No, ustedes son súper inteligentes Vamos para todo Pero no me respondiste ¿Cuál era el problema? Porque nos fuimos con Cona Con yo Con Pichu Respetanme No es que digas Cona Y quiero 100 Ok, con Pichu Es que Pichu me suena Pichu es mi hermano Así le digo yo a mi hermano Exacto Piensa en tu cuñado Ok Pichu Entonces No, no No, no No, no No, no No, no Quiero que te siga ayudando A venderte Con tu paraticada A que puedas crear tu olifán No, no No, no Fuimos a hablar de Pichu Pero queríamos Quería saber Oye, él y yo No estamos bien No Vamos a dar cuenta Pero vamos a todo Eso que yo pensaba Que habíamos amanecido muy bien La señora cambió un tople En la casa No, la amanecida está muy bien Lo que está funcionando en la tarde No estamos llegando bien en la noche Estaba en la cocina y se hacía así Arturo, por favor Ah, bueno, yo sí te estoy vendiendo bien Porque si el mío no da, el tuyo sí Ok Ok, que el mío no hay Pero el tuyo va a dar Va a pagar la casa Oye, qué abusador Podemos tomar el programa Julieta, bellísima Los pezones Los tenía fe Por favor Yo tengo una garganta Mis papás en el programa Mi hija del programa Por favor A mí me gusta Que venden mis tetas No, afrodita No, yo le tiene unas personas interesantes Las mamás son No deberían estar tan sexualizadas No, la verdad Es verdad Es verdad La mamá no deberían estar tan sexualizadas Que tienen tanta cirugía Sí No, yo no le doy cosas feas Mira Está diciendo que son fe Estas por tener cirugía Y más bien Y luego todos son Sí El volante No, son muy bien, Julie Todo bien Por eso le da una onda De que han vivido De que se han vivido Sí, claro De que le ha ido Que no, es que hay No, es que experimenta Llega ahí Pero mira Oye, podemos entrevistar Por favor Lo he intentado Desde que llegó Pero es que ella da contenido también Ella suelta Porque ella se encarga de esto Entonces da todo ese material Mira, bueno Pichu Pichu Hablamos de Pichu Sí Y luego Pero aquí hay una pregunta Que lleva a Yamari realmente A tomar una decisión O sea, hay algún detonante Que nos lleve a nosotros A decir Mira, sabes que Te quiero Él quiere que hables mal de tu ex marido No, no, no No va a pasar No, no No que hables mal del ex marido Sino que es lo que a Yamari La mueve para No seguir con la pareja Mira Yo, porque Eso no es tanto Que quiero conservar lo privado Que sí Sino que eventualmente Quiero sacar contenido Que me paguen a mí Exacto No, pero Arrobitas a nosotros Yendo ella a facturar Sus propios Claro, claro Yo tengo que pensar En mi propio contenido No, pero Pero yo pienso que Las relaciones no se acaban Ni siquiera cuando hay un evento Que tú digas Fue tal cosa O sea, yo no siento Que eso es lo que termina una relación Yo pienso que las relaciones Van Así como se van construyendo Con tiempo También se van Deconstruyendo Con tiempo Creo que Que vas Abandonando ese proyecto en común De distintas formas Cada pareja tiene un lenguaje Cada pareja tiene una forma Y vas abandonando Ese proyecto en común Y Y Ponte que uno pone más O el otro pone menos No importa Siempre es mitad y mitad O sea, si no está funcionando Necesitas dos manos Para aplaudir Entonces, sabes Se va Se va deteriorando Se va acabando No me parece que es algo De un día para otro Lo que sí puede ser Más de un día para otro Es el momento en el que dices Bueno, ya pues O sea Se trabajó Se intentó Se procuró Y no se puede Entonces, bueno Oye, pero hay que tener Suficiente inteligencia Emocional Para tomar esa decisión Porque muchísimas personas Ojo, y lo digo siempre De mensajes Porque tú sabes que nosotros Mételo Me gusta Pasan muchísimo tiempo En eso En eso que la relación De pareja se va acabando Pero no toman la decisión Incluso Ni siquiera se toman La oportunidad de sentarse Y decir Mira, sí Vamos a ver si esto funciona Un poco más Si no simplemente Se acostumbran A no estar Y tú no te acostumbraste a eso A una especie de comodidad Bueno, ya compartimos gastos También venimos a casa El tipo me cae bien Es mi amigo Ya le doy confianza Es que No Y sobre todo Creo que Si tienes hijos Debe ser muy duro ¿Cómo estás haciendo con Pichu? No compartimos Compartimos la custodia De Pichu sin problema Llegaron a un acuerdo De palabra Mira, lo buscaste al día ¿Quién se hace cargo De la manutención? Y estas cosas Yo me estoy haciendo cargo De su manutención Pero sí O sea, y no es que Los días tales son de él Sino que por ejemplo Ahorita que estoy girando Como estoy girando Con el show No nos reiremos de esto Sí Toma Pichu Y qué bueno que compartimos custodia Porque está con su papá Que lo adora ¿Sabes? Que se aman los dos Entonces no está quedándose Con nadie Que él no quiera quedarse ¿Y si está siendo buen padre? ¿O ya no le quiere? ¿O ya no? No vale, claro Lo adora Es su bebé Absolutamente No, no, no Porque de repente Se consigue otra novia Con otro perro Bueno, mira, no lo sé Pero en este momento Este perro no me lo puedes Traer para acá Te imaginas No quiero ese perro en la cama Hay unos que hacen así Ese perro no es de raza Pues a lo mejor Se consigue una cosa así De utilizar No, mi amor No escuches esto No, no, no No escuches esto No, mi amor Sigue durmiendo Sigue durmiendo Mira, señora Yamari Yendo a tu carrera ¿Cómo comenzó toda tu historia? ¿Cómo arrancaste tú En decir Mira, sabes que yo sirvo para esto Yo sí Yo tengo Tengo lo mío Tengo una agilidad mental importante Y un humor Yo nunca he pensado que tengo lo mío Eso es que importa No, pero realmente Yo Echando para atrás Yo empecé a hacer teatro Porque ¿Teatro? Yo empecé haciendo teatro Yo pensé que yo iba a ser actriz ¿En dónde hiciste teatro? Ese era mi plan de vida Ser actriz Yo hice teatro chiquita O sea, en las obras Siempre estaba ahí Pero luego Me metieron en clases En la tarde de teatro En estos talleres Que daba que si rajatable Imagínate tú Yo también Brutal Porque es intensísimo Con un niño de 13, 14 años Y que what ¿Qué es esto? Una gente bien bizarra también Pero brutal Esto te abre la mente Te conecta con otra cosa Y después entonces Yo me dediqué al teatro De hecho Sabes que en Venezuela Estaba el Instituto de Educación Teatral Y sacabas carreras Cinco años Y salías actor Productor Director Y yo quería Tener mi carrera De actriz Y llegué como hasta Cuarto semestre Ah, si lo habías visualizado O sea, si estaba En tu plan Yo iba a ser actriz Eso era yo Yo iba a ser actriz Pero entonces ¿Querías que tenías lo tuyo? Lo que pasa es que Cuando eres actriz O sea, cuando descubres El teatro Que fue mi caso Te das cuenta Que te puedes salir De ti un buen rato Y para mí eso era Fundamental Estar en mi cabeza Siempre ha sido muy dañino Para mí Entonces poder salirme De mi cabeza Yo soy además Muy susceptible Yo me permito Yo me doy muchos permisos emocionales Entonces En el teatro Eso funciona muy bien ¿Sabes? Hacer ejercicios Donde yo tuviera que Imaginarme escenarios imposibles O que yo era cosas Que no soy A mí se me daba Entonces era muy agradable Para mí Tener la oportunidad De no ser yo Por un determinado tiempo Explorar otra gente Ser otra gente es gente Y jugaste a eso En tu vida O sea, o actualmente lo juegas Salgo y no soy llamarís Sino veo que Todo el mundo lo hace Pero de repente De manera consciente Donde hoy me pongo Un personaje de que No No Porque nunca Soy la líder de come carne No, nunca Para mí sin público No hay actuación O sea, para mí Para mí si no hay alguien O sea, para hacer una broma O algo así Yo tendría que saber Que alguien me va Bueno, que te grabas ¿No? Pero yo saber que alguien Me está viendo Porque si no simplemente Es como que estás haciendo algo Sí, como estás loca Sí, estás como funcionando raro ¿No? O sea, para mí Principalmente tiene que haber Un público para yo Convertirme en algo que no soy Ok, y entonces Ya tú tenías esa onda De que querías ser actriz ¿Te gustaba buscar En otro personaje Para salir de la cabeza loca Esa que tenía? Tengo Que tiene ¿Sabes qué? Alice del País de las Maravillas Pero no la cabeza Sí, sí, sí Pero ocurrió No, pero seguiste por allí, ¿no? Pasó la radio Y digo pasó la radio Porque mientras yo estudiaba teatro Y hacía talleres Hubo una época en mi vida Que yo no paré de hacer talleres De actuación De expresión corporal De voz y dicción De canto O sea, yo estaba O sea, imagínate Yo quería hacer Yo estaba allí Entonces Y estaba haciendo todo Lo que tuviera que hacer Para conseguir mi meta Y me pasa que uno de los profesores Tenía un programa Hacía radionovelas Entonces nos invita Como a participar A hacer personajes O sea, cuando yo descubrí Que yo podía actuar Pero solo con mi voz Fue como Esto es increíble Entonces De las radionovelas Que no terminé Por hacerlas al final Por bla Termino haciendo De compañera radial De un locutor Que dice Mira, su compañera Se acaba de ir Yo no sabía hacer radio Pero mira Se acaba de ir su compañera Yo soy actriz Soy, ¿sabes? Soy rápida Sé leer un guión ¿Sabes? Vamos Y ahí fue Fue como Mierda O sea, la radio Fue como La radio me volvió loca ¿Y dónde caíste por primera vez? En imagen La radio adulto Joven Joven adulto ¿Imagen? 88.1 Ajá Esa fue la primera radio ¿En qué horario? En la noche, tarde Tarde, tarde ¿Y de qué iba este personaje? Era como un programa nocturno De joda Había, me imagino, guiones Porque me recuerdo perfectamente Que nos entregaban guiones Con, supongo, noticias O joditas Descritas O tal Ahí aprendí a ser DJ O sea, a entrar en un intro Y una cola de una canción Que luego Eso es tan valioso Tener ese oído Para poder hacerlo ¿Aprendiste de radio ahí? Aprendí de radio Porque cuando estás en radio Creo que una de las mejores O peores cosas Que te puede pasar Es que el operador Sea un operador Que te quiera O sea, porque el operador Básicamente es el que te va a dar Todas las herramientas Que necesitas El que está detrás Con la música Entonces él es el que te va diciendo Cómo entras Cómo sales Cómo haces Ok, hablas en 10 minutos O sea, ella como Y además el operador Forma parte de la familia Del programa Es que el programa Eres locutor Productor y operador ¿Sabes? Eso es una cosa chiquitita A menos que tengas asistentes De producción Pero somos muy poquitos Recuerdo En algún momento Tu llevaste algún programa De animales también En Benevisión Mira qué simpático Ese programa Se llamaba Vídeos Divertidos Yo sé El nombre no estaba tomado Increíble Bienvenidos a Vídeos Divertidos Yo soy Jean Marie El programa de hoy Va a estar buenísimo Y está a punto de comenzar Así que no se retiren Vídeos Divertidos Era un programa Vídeos Divertidos Era un programa De cámara loca De las casas O sea, estos programas Donde Phonies video Pero enlatados Enlatados O sea, la gente Mandaba un video Y entonces, claro Como eran enlatados además Y era una producción Nacional independiente Estamos hablando De unos enlatados Que era lo que ningún canal Había querido En la historia De la programación De un canal Entonces eran los videos Eran los videos divertidos Menos realmente divertidos Porque era como que Ya los demás canales Agarraron su pedazo Entonces, te dejamos este a ti Y era sobre todo Yo lo recuerdo Porque era Lo que menos da risa de todo Loco, eran cantidad De videos de gente en la nieve Cayéndose en la nieve Esquiando Cayéndose patinando Era Yo no sé por qué Sí Nieve, nieve, nieve Y lo que nosotros hacíamos Era Que Primero yo le hacía como voces A la gente en el video Tipo Ay mamá Me he caído Y luego Yo tenía como estos Bloques En los que yo hacía Chistes Pero lo simpático De ese programa Que se llama Videos divertidos Es que la gente lo recuerda Como videos divertidos De animales Porque De alguna forma En todo lo que yo he hecho A lo largo de mi Carrera pública Sí, mi carrera Porque eso es lo que he tenido He transmitido Mi pasión por los animales De alguna manera Al punto que ese programa Que no iba de animales La gente lo recuerda Como Y siempre me sonrío Porque digo De lo último que iba Era de animales O sea, de lo último Pero la gente lo recuerda Como De hecho me dicen Videos divertidos animales Bueno, yo lo linkeo Perfectamente Como que llevabas Un programa de animales Yo no llevaba un programa Que hiciera cámara escondida Ni nada Esto que mandaban Me encanta No sé qué pasó No sé cómo pasó Pero los animales Resaltaban más que lo divertido No, eso es lo que transmitía Sí, de alguna manera Incluso Tú sabes que cuando Te comencé a seguir Un poco más Tu contenida Oye, bajen la voz Respeten Porque él pega Como unos brinquedos Ay, Dios mío Respeten Mi amor Desde el nervioso Cada vez que Hace como Oye, tú le agarras Tú le agarras Super pichu Al muchacho No, pero está castrado Son unos pipes divinos Y siempre has tenido Y siempre has tenido Esa sensibilidad Con los animales O sea, desde pequeña De toda la vida De toda la vida O sea, yo no recuerdo Un momento en que no Pero ¿y siempre tuviste mascotas? No, eso es simpático A mí no me dejaban tener Animales en la casa Mi mamá no quería Es de esas mamás Que decían Es mucho trabajo Entonces me dejaban tener Hámsters Yo tenía hámsters En su Pero mary Son nocturnos Además Para que sea de noche Para que los tipos Se activen Y son un roedor De verdad Los roedores No son el más inteligente La rata es muy inteligente La rata reacciona O sea A su nombre Incluso Las ratas Sí, sí, sí Una rata puede ser un perro Bueno Pero el hámster no El hámster es Es más Quizás su cerebrito Es más pequeño ¿Sabes? La ardilla es inteligente La ardilla es un perro Una ardilla Responde por su nombre Juega No sabes lo que son las ardillas Pero un hámster no Entonces era una mascotita Que yo quería mucho Pero tú nunca sientes Que él ni siquiera Sabe exactamente Pero no había un click Pues porque ajá Lo había Tú lo formas a juro ¿Sabes? Por ejemplo mi hámster Yo tuve De mí Me duraban un montón O sea Los hámsters duran ¿Qué? Tres años es la cosa Sí, como tres años Me duraban como cinco Y se me murieron todos Casi que en la mano O sea Esperaban a que yo estuviera Con ellos Y se me iban Estaba súper conectada Es una cosa No, Arturo una vez Le compró dos a Samantha Y una vez cuando llegaron Del colegio Una se había comido A la otra Ah, sí Porque son territoriales Las hembras son Se lo comió Estaba lleno de sangre A la otra gente Pero era la otra Era más chiquita No, no Era igual Era hermana Y se llamaba Cuchitura Y... ¿Y quién se comió Quien? Cuchitura comió Sí, Cuchitura Fue la que mató ¿Era el otro Cuchitura? Solo por saber Eh... No, ya no me acuerdo Cuchitura y cómo se llamaba Hay que meterle a Samantha Y almuerzo Es que la que duró Fue Cuchitura y almuerzo Y lo peor es que yo llego así Y Samantha me dice Papi, mira lo que está aquí Ay, algo le pasó Y está el pobre hámster Decapitado Decapitado Pegado a la reja ¡Qué horror! Sí Sí, nos fue una imagen Súper triste Horrible Esa más tranquila Vamos a ir a... Le vino la regla en la cara Igualito vamos a hacerle Un entierro y una cosa Y fuimos y la enterramos Pero mira cómo quedó la niña Nunca lo pudo sufrir No, no De verdad quedó así Bellísima mi chispita Oye, yo soy como tu mamá Los perros realmente Quitan mucho tiempo O sea, necesitan compromiso Realmente todos los animales Hay unos que más que otros Pero sí Sí, pero de repente El hámster no tanto como... Sí, bueno, o sea Como este señor No te vas de viaje Si no organizas bien tu vida Tienes que pasearlo Tienes que darle comer O sea... Ajá Y entonces el amor que desarrollas Por Pichu Es a raíz de que no pudiste Tener en tu niña Es mascota Porque hasta te lo tatuaste Bueno, también tengo a Pancho tatuado ¿Quién es Pancho? Otro Fue otro Ah, no, pero eso no parece Eso puede decir que... Es mi primer tatu Sí, cuarturo No, respétalo Para el perro muerto ¿De verdad? Es el último que yo esperaba En este programa ¿De verdad? Mi perro sin irme ¿Cómo es? No, pero ya Este tatuaje hay que arreglarlo Ay, chico Por eso vas a comerlo Hay que arreglarse Sí, claramente Que es un tacho Y este se asoma a ver Sí, sí, sí Este sí parece picho Coño, pero es que este Es un tatuaje nuevo Es una cosa súper Ya minimalista Tal El día antico No, no, no Lo tiene en todas partes Ella hace toda una cantidad de cosas Y lo costumiza Sí, me veo súper normal Sí Ajá, pero entonces Yo qué sé Yo sé que son de afuera Se va a ver súper bien La tipa se pone el perro en todos lados Bien por ti, amiga Se ve que estás sana Se ve que estás bien sanita Está bien Todo bien con tu cerebrito No, no Pero no importa Óyeme Cada quien se droga como quiere Y con lo que quiere No, total Y además la sensibilidad Yo no sé Yo también tengo muchísima sensibilidad Y empatía hacia los animales Y creo Que eso lo desarrollamos las personas Que hay un Cierto patrón de tornillo flojo Que no está bien ¿Todo eso? Sí No sé Sí Entonces mi locura es diferente Porque yo estoy loca Tú no tienes sensibilidad a los animales Pero eso estoy diciendo, Arturo Que mi locura es diferente Y Orián te corrí Pero estás poder Sí, por eso Es una cosa rarísima Es muy raro Óyeme Seguimos con lo tuyo Hiciste ese programa ¿Y cómo caes en la mega? Porque la mega En ese momento Hace un La voz mega Hacen como el casting De la voz mega Ajá Y abren casting A quien quiera hacerlo Ah, tú hiciste un casting abierto Un casting abierto Y abren casting Y el casting era literalmente Hacer DJ Y ver qué metías tú En esos 30 segundos A ver qué tanto le dabas Y te dan como una noticia Que tenías que leer Y ya Y ahí empezaste Ahí empezaste tu rosca Que luego caes En la onda de Chatén ¿No? De Chatén TV Eso fue mucho después Eso fue mucho después Pero cómo llegas allí ¿Por qué? Porque haces match Con todos estos chicos No, a ver Que son la patota Súper divertida Con Luis Él tenía un programa En Globovisión Los domingos Que se llamaba Así lo veo Ajá Hay cosas esas en YouTube Sí, sí, sí Era genial Sí Y ese programa Era muy Era como un Era más como un sitcom Era muy divertido La eficacia del gobierno La eficacia del gobierno Disculpe, doctor Lander ¿Me permite ese recorte De prensa? Entonces, él en ese programa Me pide Empezandito ese programa Él me pide Que yo haga una reportera En la calle Y eso es todo bionizado Me lo escriben Y que yo haga de reportera En la calle Y bueno Empiezo a hacer el reporte En la calle Y como las 3, 4 veces Que hago reportera En la calle Ya me convierto Fija del elenco Y ahí empieza Mi relación con Luis Donde Él como que Me deja fija Ya me da otros Otros papeles Como que Porque él era El que escribía Todo esto Entonces ya le escribía Como otra Don Luis En el avión Porque él tenía Un programa en México Entonces escribía Mientras iba para México Y regresaba Entonces él empieza Como a escribirme Él va a acomodar Su cama ahorita Él empieza Como a escribir No se hace pipí ¿Verdad? Primero muerto Ese perrito En serio Es preocupante Él no hace Ni en paz En la nada Yo lo tengo que bajar ¿Él está relacionado Sí, claro Para acostarse bien Ahí va ¿Está bien, mi amor? Muy bien Ni que haya huracán Ese perro está en la casa Qué tipo tan serio Yo lo tengo que bajar El huracán así Moviendo las pipí Las pipí Ajá Y entonces Mira ¿Y cómo hiciste Para aguantar Al señor Chastain O Chastain Otro trato contigo Totalmente diferente Porque Chastain En una época Era muy insoportable Lo que pasa es que Ahí va a acomodar Otro de su camita Él es muy exigente Él es muy exigente Cuando trabaja Y demanda muchísimo Pero por el tipo Brillante además Y querrá que las cosas Salgan como él La tiene en su cabeza Exactamente Y demanda mucho Compromiso Y creo que Siempre lo obtuvo de mí Entonces en ese sentido Ya había como una relación Desde el inicio En el que veía Porque además Que mi intención Era hacer comedia O sea yo estaba Y la oportunidad Imagínate que Luis Tenía la oportunidad De trabajar Era como que Claro que sí ¿Sabes? Y fue planeado Es decir En tu mente femenina ¿Tuviste alguna estrategia O fue por suerte El encajar en un mundo Tan masculino? Fue O sea fue suerte Pero yo recuerdo Imagínate esto A mí me hacía una señora Reflexología Masajes en los pies Yo recuerdo Que ella me preguntaba O sea estaba haciendo Que si radio En 88 La amiga Y Luis todavía No estaba en la amiga Le estaba en 92 Pero luego Yo hice Espérate A Luis yo lo conozco Me recordé A Luis yo lo conozco Porque yo hago casting Para ser La compañera De El monstruo De la mañana Él Sabes que abrió Como un casting Donde un montón De mujeres Hicimos ese casting Él abre ese casting Yo hago 92.9 Yo hago ese casting Y a la semana Luis se va En 92.9 Que fue como Que ya yo no lo oigo En la radio Escucho que están Son los demás Al aire Y fue como Que que acaba De pasar aquí No entiendo nada O sea Yo hice este casting Yo no sé Si me ha quedado o no En mi cabeza Ahora pude o no pude Pero sabes Te quedas en ese limbo Horroroso Entonces Pero ya yo ahí Digamos que Él ya me había conocido Y ya había tenido Ese día Al aire Con él En la radio Entonces Yo estaba Me acuerdo Pasan los años Estás hablando De pasan los años Y yo me acuerdo Que me estaban Haciendo reflexología Y ella me decía ¿Qué quieres hacer tú? O sea Porque hablábamos mucho Y yo le decía Yo voy a trabajar Con Luis Chate ¿Cómo vas a hacer? No lo sé Era una meta que tenía Sí Por eso digo Suerte sí Sin duda Pero había algo Que yo puse allá afuera ¿Sabes? Alguna cosa Que yo le solté Al universo Estaba linkeada Con eso Estaba linkeada Porque luego La lógica O sea Si yo me pongo A seguir ¿Cómo se dice? Cronológicamente ¿Cómo es que yo termino En Chate en TV? No lo sé O sea Y como soy la única mujer En ese proyecto de hombres Que es lo que tú preguntas No lo sé Claro Pero fíjate Ya tú te habías linkeado Con que querías Había un patrón Que querías ir a trabajar Con el señor Chate Yo quería trabajar Ahora comienzas a trabajar En lo que es Chate en TV Ya venías con un background Del humor De toda esta cosa Termina Chate en TV Y es cuando decides migrar Sí Más o menos así O sea Porque ustedes se fueron De gira Recuerdos Hicieron como una película Ya yo tenía Con Luis Él tenía un stand-up Que se llamaba Por todos los medios Que giró por toda Venezuela Y un montón de países Y ya yo estaba En ese stand-up Yo tenía ¿No te viajabas con él? Yo giraba con él Ya yo tenía Además eso me dio también La oportunidad de hacer De hacer stand-up Y hacer Muy buen día Aprender de uno de los mejores Y la tarima O sea Lo que te da la experiencia De hacerlo Porque era todos los fines de semana Durante dos años Era una locura Como giraba Luis Entonces Ya ese stand-up También estaba llegando A su fin Casi simultáneamente Con que nos sacaran Del aire en Televen Por cosas de Bueno De tiempos De energías No sé Porque no era Y cuando Nos sacan del aire Ya yo empiezo A sentir Que ¿Qué más voy a hacer? O sea Yo voy a ir a tocar En la puerta ¿Quién? Hola Yo soy Jean Marie La que trabajaba Con Chate Menos medios Acababa de hacer humor político Y nos acaban de cerrar Un programa por humor político Además Me lo preguntaron Tanto antes de que cerrar En 70B ¿Qué te ves haciendo? ¿Tú quisieras hacer Un programa sola? ¿Qué te ves haciendo tú? Y mi respuesta siempre era No me veo haciendo Un programa sola No quiero hacer más nada De lo que estoy haciendo O sea Yo estaba muy feliz O sea Yo no era como que Yo quiero tener Un programa de entrevistas Yo estaba feliz Yo estaba feliz Haciendo lo que estaba haciendo Sí, no No eres muy la actual No, pero no Ni siquiera la actual Sino este formato de entrevista De no la llevo bien Entonces era como Yo me veo Me veo haciendo lo que estoy haciendo O sea Un ensemble de gente Haciendo humor A mí me encanta ¿Sabes? Muy Saturday Night Live Para mí eso es Lo que más me gusta Bueno Además que todos Más o menos Buscan A ver Manejan lo mismo O sea Manejan ese patrón de humor ¿No? De que saben hacer stand-up Y tienen un humor irreverente Digo Los que hicieron Los que formaron el grupo Dentro de Chat en TV Que fue como muy Porque fue Luis El que al final nos escogió Fue como muy bueno Escojo este, este y este A Manuel lo meto yo Porque Manuel escribía En la mega Yo era locutor de la mega De Hot Donde yo estaba Y era genial Entonces cuando me preguntan ¿Sabes alguien que puede escribir? Yo dije Manuel Silva Y Manuel se mete como talento Que llevaba Calma Pueblo ¿No era? No, ahora No, después O sea Luego de Chat en TV Este Ahora es Los hermanos de la espuma Con Rodrigo de los sartes En la mega Tu match con Goncalves Siempre fue O es ahora Mira estamos aquí solos No hay manera Te tengo que agarrar a ti Tú me agarras a mí Ocurrió De hecho cuando éramos Los reporteros José y Led Ya eran amigos Manu se pegó A José y Led O sea Ellos eran como ellos tres Exacto Y Alex y yo Por retruque o por no Éramos Alex y yo Entonces éramos Siempre terminábamos juntos En el camerino hablando Porque los muchachos Se ponían a hacer otra cosa O ellos escribían Secciones donde ellos Jugaban ellos Entonces bueno Nosotros Vamos a ver ¿Qué escribimos nosotros? Porque además Ellos tres eran escritores Led, José y Manu Eran escritores Además de reporteros Alex y yo no Entonces nosotros estábamos Serán guionistas del programa Manu, Manu, José y Led Alguionistas Y Alex y yo Solamente éramos reporteros Entonces era como que Bueno ellos hacían Como sus sketches Y sus cosas que se escribían Y nosotros O nos escribían cosas Para nosotros dos Y había muy buena química Me acuerdo que Twitter Sobre todo Insta no estaba tan La gente en Twitter Cuando Alex y yo Nos tocaba hacer cosas juntos Decían Ay ustedes hacen Demasiado buena pareja Qué fino Porque luego Luis Se iba mucho de viaje Y nos dejaba los reporteros solos Entonces a veces Nos tocaba a Alex y a mí Entonces era como que la gente Ay qué bueno Lo hacen ustedes dos juntos Porque también manejamos Los mismos códigos Somos gente de radio ¿Sabes? O sea Alex y yo Somos gente de lo que Somos todos Alex ha sido animador Pero lo que más hemos sido Es sido locutores Sí, no 100% Entonces a veces Ese código entre los dos Ya estaba como establecido Esa dinámica radial Digamos Entonces cuando vinimos para acá O sea fue como Además fíjate Que todos terminamos En países distintos Pero Alex y yo Terminamos aquí Fue como Allá iba antes de eso El proceso de migración Fue difícil ¿Verdad? Y luego que tomas la decisión Que termine el programa Chaten Cierres el programa Y duró un tiempo más En la radio ¿Tú emigraste antes O después de que chaten? Yo emigré antes Como un año quizás antes Y fuimos a Puerto Rico ¿Y qué tal? Y la pasamos muy mal Pero que no era lo tuyo O sea emigraste primero A Puerto Rico Primero fuimos a Puerto Rico Porque había como una oportunidad De crecer allí Había una oportunidad De montar una tienda allí La cual quebró ¿Y de qué era la tienda? Era de productos De Asigun TV De llame ya El peine que te saca pelo Porque tiene bombillos de colores No, no, Julia Lo hubiese montado Todo me lo creo Yo tuviese mantenido esa tienda Hay cosas que funcionan Hay cosas que funcionan Hay cosas que no funcionan Y esa tienda específicamente No tenía los O sea a ver Esta Asigun TV Esta tienda era novedades TV Y no tenías las licencias Para tener lo mismo Que Asigun TV Entonces lo que Asigun TV No quería No, lo que Asigun TV No quería tener único Que era básicamente No sé La olla que no se le pega El huevo Eso era lo que nosotros teníamos Era como bastante poca mercancía Y no la más divertida Pero independientemente de eso La isla estaba atravesando Una crisis económica bestial Sabes No te vas a comprar Ellos el alcoholeto Lo llaman un mapo No te vas a comprar un mapo De 25 dólares Simplemente porque gira Cuando lo metes en el toro Cuando pasas exactamente ¿Entiendes? Entonces la gente dice ¿Cuánto cuesta el mapo? 25 dólares No gracias No voy a comprarlo Entonces En un closet sin usar Ahí creo Entonces O sea sí De verdad Era bien cuesta arriba Lograr vender los productos Porque no son de primera necesidad O sea estás hablando De cosas simpáticas Pero no cosas que necesitas tener Este Ahí estuvimos 8 meses Y eres muy Pero tú eras de playa Y yo pensaba Yo decía Puerto Rico O playa Estamos en Caguas Porque además Estamos en Caguas Caguas está literalmente De hecho la llaman El corazón De la isla Está en la mitad De Puerto Rico Que ajá Que la playa te queda 45 minutos Media hora Pero el tiempo es relativo Como diría Entonces aquí En Miami A ti te dicen media hora Y tú que sos al lado O sea voy dos minutos Pero allá en Puerto Rico Te dicen es a media hora Y ahí dije Que no es del otro lado De la isla Olvídalo No voy Y estábamos trabajando Trabajamos de lunes a lunes En un centro comercial Que te multan Si no abres Entonces era Desde las 9 de la mañana Hasta las 11 de la noche Y eran ustedes dos ahí Éramos nosotros dos Era durísimo Durísimo ¿Y Pichu también Se comió eso? Pichu claro Pichu viene de Venezuela Pichu está La ha paseado Si Boricu y todo No Pichu Ha hablado muchos idiomas ¿Duraste qué? Un año ya Casi 8 meses 9 meses allá ¿Y por qué decidieron Venirse para acá? Bueno Realmente Lo que fue como El detonante Sabes cuando ya dices Esto es lo que ya Yo estaba sufriendo De depresión No lo sabía No sabía que era Depresiva clínica En ese momento Pero bueno Sabía que había Algo muy malo conmigo Porque yo lo único Que quería era morirme Todo el tiempo Estaba pensando De qué forma me podría morir Dios mío Pero si no pensaba ¿Y tu esposa lo sabía? Sí Entonces para mí ¿No te ha dado ideas O algo? ¿Qué hacía él? Sí, me dice Te puedes matar así Exacto La escribía Hacía un brainstorming No me dejes sangre En la casa Coño Este Y En mi cabeza A mí Yo no sé por qué Se me metió Que a mí me tenía Que dar una enfermedad O sea para además Morirme y dejar Todo en orden Entonces se llama depresión Es el síntoma más cabilla De la depresión Es los pensamientos Y luego vienen los actos suicidas Yo nada más me quedé en pensamientos Porque digamos que nunca hice Nunca me traté de quitar la vida Pero a ver que me ponía bien creativa ¿No? Como de qué maneras Era factible mi muerte Claro Y ahora disculpa Te interrumpo ahí Y en ese momento Tú llegaste A ser consciente de eso O Simplemente después del tiempo Te diste cuenta De que fuiste depresivo Después O sea cuando lo estás viviendo Tú simplemente sabes Que te quieres matar Exacto O sea es como yo me quiero matar Mi vida no sirve para nada Esto es horrible ¿Qué hago? Y lo veías normal O sea lo veías parte de tu vida Sí Sentías como que todo el mundo Lo podía estar viviendo también Sí Sí sin duda Y además que eso Me lo decía mucho después La terapeuta Me decía cuando Cuando tú comienzas a medicarte Te vas a dar cuenta De cuántas veces en tu vida Has estado en un pico depresivo O sea lo vas a poder entender Porque ella siempre me ponía este ejemplo Es como una cortina Es una cortina que abres O sea está todo siempre En el mismo lugar Solamente que tú Todo lo estás viendo A través de una cortina Como de humo Como una cortina Que todo te lo tiene de un color Cuando tú logras ver Todo sigue igual Todo está exactamente En el mismo lugar Excepto que ahora tú Lo ves diferente Me dijo tú vas a lograr Darte cuenta Cuántas veces Tú tuviste picos depresivos Una vez que te mediques Porque lo vas a poder identificar Y sí Sin duda Viste que estuviste En varios picos A lo largo de mi vida Desde adolescente Y tengo un historial De familiares Con enfermedades mentales O sea es normal ¿Y sabes que lo detonó? A veces la depresión Te la puede detonar En este caso Érica que estaba En Puerto Rico Que no tenía amigos No tenía familia Estaba trabajando en una tienda No estaba siendo creativa Yo me acuerdo que en mi cabeza Era como que Desde que me despierto Hasta que me acuesto Lo que estoy pensando Es en vender un coleto Una joya O sea Como esto ¿Sabes? Más allá de Te había dejado la pasión A un lado La vida O sea era como que Además yo estaba muy clara Que en Puerto Rico Yo no iba a tener Jamás la oportunidad De nada ¿Sabes? Mediáticamente hablando Entonces era como Ya se acabó pues Ya fue Esto es lo que es Claro Eso fue lo que tú Viniste arrastrando Y por eso te enfocaste allí Eso era mi pensamiento Porque era como que Ya yo no tengo más O sea ya ¿Cuál? A ver que las vidas Tienen momentos bonitos Momentos feos Bueno yo estoy en un momento Que probablemente es mi momento Menos bonito Y se va a quedar así Yo no lo veía Yo no lo veía salida O sea no era pasajero No yo no lo veía pasajero La vida es una mierda Listo y ya Hasta que me muera Básicamente Y Conan O sea Conan Bicho Bueno Julien Lo estremecí Pero coño Pero de verdad Lo más rato Es que intenta Convencer a la gente Que el peor soy yo Sí Porque yo le quiero Pero algo tiene Mira lo que son las energías Mira Para que la gente sepa No se ha ido hacia tu lado No lo has llamado por su nombre Porque Pichu es hombre No no por eso Es que Huma No déjalo ahí Julien Es hombre Está con la energía femenina A lo le gustan las humanas Arturo Es que tiene pensado Tener algo conmigo Entiende Él sabe que esto Se va a quedar hasta aquí Bueno Pichu Está bien Pichu Pichu llega a tu vida Y ayudó en todo ese proceso Pichu estaba en Venezuela O sea Pichu viene de antes conmigo Pero llega conscientemente O sea a ver Porque los animales Ayudan mucho En estos procesos anímicos Los animales Sin duda te sacan De tu cabeza un rato Porque los tienes que cuidar Sabes Como que Tienes que hacer cosas por ellos Y no por ti Está comprobado científicamente Que hacerles cariños Cambia tu estado de ánimo Tu ¿Cómo se llama? Tu corazón Tu Sí La sensación El ritmo cardíaco O sea sí Lo que pasa es que cuando estás atravesando una enfermedad mental Estás en pico de una enfermedad mental O no estás tratada desde hace muchos años de una enfermedad mental Que un animal te puede ayudar Pero tú tienes que buscar ayuda O sea tú no puedes depender absolutamente y 100% de un animalito Porque entonces te conviertes en esa gente Que se encierra con un poco de gatos Un poco de perros en la casa Y los animales también sufren ¿Entiendes? No le pasa la energía No y sufren en el sentido De que empiezan a acumular animales De que no se dan cuenta Cuántos pueden mantener sanos Y cuántos no Sabes Se convierten en esta gente Que la hay En estos programas de acumuladores Convulsivos Hay gente que acumula Es animales Y entonces tú dices Claro porque los aman mucho Sí pero hay una enfermedad mental Detrás de todo esto Porque tú puedes amar mucho un animal Pero tú entiendes Que no puedes tener 70 Tú puedes entender Que no los puedes vacunar a todos Que no les puedes desparasitar a todos Calidad de vida Que están cagándose Y caminando sobre el pupus Sobre tu propia casa Sabes Que eso no tiene sentido de ser Entonces por eso te digo Sí te ayudan Pero también Tú tienes que buscar tu ayuda Porque no puedes depender 100% así ¿Y tú crees que este tipo de enfermedad Ay perdón mi amor Ajá No porque es que la cuestión De la energía Pichu Si ella es así Ella primero te Ajá y después Perdón Se cree Tú vas a creer Que ella es tu amiga Pero no es tu amiga Disculpa mi amor Mira Volvamos a la nuestra Oye María ¿Tú crees que este tipo de enfermedades Se curan o se controlan? O sea tú ahorita dices Mira ya yo no sé lo que No se controla Se mantienen Son condiciones O sea más que enfermedades Son condiciones O sea estás con ellas Son algo que es parte de tu vida Y que hay momentos En los que estás mejor Hay momentos en los que estás peor Recaes o no Pero tienes que estar Ojo con eso O sea no Hay gente que Permanece Que yo pienso que ese puede ser mi caso O sea a mí A mí la medicación Me ha ayudado tanto Que yo no veo por qué dejarla O sea hay gente que O sea actualmente Te mantienes medicada Así Y me ha ayudado muchísimo O sea este año Que ha sido un año Tan particularmente duro Yo siento que yo de verdad No me No hice algo Terrible Porque estaba medicada O sea porque tenía La herramienta De la medicación Que por cierto Me la subieron O sea en ese momento A mí me suben La dosis de la medicación Porque es que O sea ya la dosis Que yo tomo habitualmente De la medicación No estaba funcionando Pero como ya yo tengo Dos años medicada Y ya yo sé Cómo funciona mi cerebro Ya lo tengo O sea ya yo puedo ver A través de esa cortina Y puedo ver Ah mira si es como me pongo Cuando estoy depresiva O sea ahí mismo En lo que viene El pensamiento suicida Yo sé que está algo mal O sea yo digo Esto no lo piensa todo el mundo No todo el tiempo La gente está diciendo Ojalá me muriera ¿Sabes? Entonces O visualizo el balcón Y me veo saltando O sea ya ahí esto Dice ok Esto no es normal Y como sé que no es normal Y sé que estoy medicada Entonces es doctora Hay que hacer algo ¿Sabes? Me está pasando esto Que ahí sube la dosis ¿Cuándo fue el primer momento Que tú dijiste Necesito ayuda? O sea ¿Cómo te diste cuenta? Porque si bien Uno viene arrastrando algo Es como el matrimonio Y toda la cosa Hay algo que es Es súper buena tu pregunta Porque yo me di cuenta Cuando me estaba yendo súper bien Cuando nos reiremos Esto está en su mejor momento Cuando estamos girando Cuando estamos haciendo plata De hacer lo que amamos hacer Alex y yo ¿Sabes? Que además mi relación con él Es una relación tan Tan de hermanos Con Karen Con su esposo O sea tenemos una relación Tan familiar Tan bonita Tan profunda Tan nutritiva O sea todo está bien Estoy haciendo plata ¿Y la tipa está triste? Marica pero cada vez más triste O sea yo abrí la computadora Porque yo tengo mi terapeuta Que está en España Que antes vivía en Venezuela Y emiguró también Victoria Y yo me acuerdo Hacer terapia con Victoria Semanalmente Abrir la laptop Conectarme por Skype con ella Y llorar Y decirle Victoria No sé qué decirte Porque mi vida está bien Yo estoy haciendo plata Yo puedo pagar la casa ¿Sabes? Mi perrito está bien Mi familia está bien Estoy saludable Y no paro De sentir que mi vida Es una mierda Y que quiero acabar con ella Entonces Victoria me dice Ok Entonces vamos Primero vamos a probar Con homeopatía Y me dice Mira ya Tú pasaste la etapa De la homeopatía O sea ya es el momento Que tú buscas una psiquiatra Porque son los psiquiatras Los que te medican Y los que te dicen Te hacen como una entrevista Y ven qué tipo de medicación Voy a los asiolíticos aquí Claro y te dicen Qué tipo de medicación Es buena para ti Porque esa es otra cosa No se automediquen O sea Cada quien Según su organismo Y según lo que necesita Hay muchos tipos de antidepresivos Sí porque además Es un conjunto de cosas químicas Dentro del cuerpo Correcto Exactamente Entonces hay algo Que de hecho Te pone peor O sea por eso Hay que haber un psiquiatra De por medio Entonces ella me dijo Ya es momento Que ya me hagas un psiquiatra Y ya es momento De que te mediques Entonces yo ahí Empieza el proceso Y ya allí Ya yo estoy lo suficientemente Ya he trabajado lo suficiente Con Victoria En mi vida Como parente Porque esa es otra Otro de los síntomas De la depresión Es que no buscas ayuda O sea Porque Porque tú te juzgas mucho Tú dices Porque no puedo estar Dejar de estar triste Si me va bien Si tengo familia Si me quieren Si tengo buen trabajo Si Y si la gente te dice Ven a la playa Salgo con amigos ¿Sabes? Te faltas potasio Entonces tú Te cuestionas mucho Que es un problema tuyo Que tú dices Yo soy inútil Mira cómo te vas Soy inútil Soy incapaz No puedo salir de esto sola O sea Entonces buscar La medicina Es como Sí No sabes por qué Pero cuesta muchísimo Finalmente decir Ok necesito la ayuda De los medicamentos Es que ese es un punto Aceptar los medicamentos Lamentablemente Pero Y a ver Si Tú vienes Te das cuenta Que vienes arrastrándolo Desde quizás temprana edad O sea que tú dices Después que vi Todo el marco Dije Ver allá Estás de hace rato Pensando en esto Y no me había dado cuenta Pero intentaste Salir O sea Aplicar Métodos totalmente diferentes Antes de llegar a la medicina Absolutamente Hiciste ejercicio Hago yoga Este Terapia He hecho muchísimos años La alimentación ¿Sabes? Alimentarme bien De hecho Incluso ser vegana Ocurre después De comenzar a medicarme Yo siento porque Ya estaba yo En la En el lugar De mi vida Donde podía tomar Decisiones más Es que la depresión Es muy malvada Porque no Sientes que tienes control O sea tus emociones Te sobrepasan Constantemente Entonces no tienes El control De nada Ni siquiera De voy a cambiar Una dieta Que es tan fácil Como simplemente Bueno Yo sé que el veganismo No necesariamente es tan fácil Pero para mí Era simplemente Una decisión De loco Yo vengo amando Los animales Toda mi vida Porque me los estoy comiendo ¿Entiendes? Entonces era como O sea Era simplemente tomar Y luego Es como pararte de la cama No No te paras de la cama O hacer ejercicio Es como No Y en tu cabeza Te dices a ti misma Yo sé que si hago ejercicio Me sentiría mejor Yo sé que una vez Que produzca endorfinas Me voy a sentir más ¿Sabes? Serotonina No puedes No te paras de la cama O sea es una enfermedad Es como que tú tengas Una gastritis Y tú digas No pero yo hoy No me voy a sentir Con dolor de estómago Y voy a comer lo que me dé la gana Y ya va a estar todo bien Porque mi poder de la mente No loco Es una enfermedad Sí yo he discutido esto Muchísimas veces Porque obviamente Cuando tú no padeces La enfermedad No la entiendes Entonces claro A uno lo ve distante Y dice pero ya va Pero porque acabas de dar Todas las herramientas Porque no generas endorfinas Porque no vas a ir a la playa Porque no vas a ir a abrazar A un árbol O sea porque Todos hemos pasado O transitado Un momento Donde no nos sentimos bien Sin embargo No es lo mismo Caer en un bache emocional Como este Que es una depresión constante ¿No? Que es una enfermedad Exactamente ¿Y tú crees que tú Despertar de alguna manera De enfrentar Que efectivamente Tienes un problema De aceptar estar medicada Tenga que ver también Con tu divorcio Es decir A lo mejor Si no enfrentas todo esto Todavía estuvieses casada Y llevando la ruga Sabrá Dios ¿Hasta dónde? Es una muy buena pregunta Es algo que Puede ser así ¿Y tu ex esposo En algún momento No te dijo Que yo me gustaba más Loquita Pero tranquilita A que ahora Que tú estás bien Y me mandas Para el carajo Ahora te veo tan feliz Que me mandaste mal coño Con tanta felicidad Quédate triste Ahora que no estás En pijama El primer día La señora Que la estén terapiando Por favor Pero Pero Que estuvo ¿Sabes? Que tuvo que vivir Esa versión De mí misma Tan dura ¿Sabes? Que independientemente De De Sus propias herramientas Porque vivir con alguien Así no es fácil No lo es No lo es O sea Es ¿Y cuál es su nivel De tolerancia? Porque por ejemplo Yo Ni Dios lo permita Que nunca nos pase Pero yo por lo menos Nivel de tolerancia Cero Deja la estupidez Párate de la cama O sea No está ahí Dale No soy así ¿Fue un buen compañero Para ti en ese momento? O sea Él Tampoco él tenía Las herramientas Porque él sí es más De las personas Que piensan Haz ejercicio ¿Sabes? Ahora te vayas Te come plátano Lo que te hace falta Un poquito de potaxio Este Pero independientemente De que él piensa así O pensaba así Porque yo creo que toda esta experiencia También lo cambió a él Independientemente De que esa fuese su manera De pensar Era un compañero Pues tampoco era Que me decía Párate Pajúa O sea Él sí no podía entenderlo Honestamente Yo tampoco Le contaba La magnitud De lo que me estaba pasando O sea Yo tampoco le manifestaba Por ejemplo Mis pensamientos suicidas Exacto Tú le tirabas el paisaje De todo lo que tú estabas viendo En la mañana Ni de vaina Ni de vaina Claro O sea Porque dentro de todo Tú dices Esto es una Esto es una bolsa De pupú Ponerle esto encima Una relación ¿Entiendes? Decirle a él Hola ¿Cómo estás? Buenos días Mira todas las mañanas Yo pienso que yo debería morirme Y me encantaría que eso pasara De tal y tal forma Y yo lo he descrito Y mire No O sea Él no sabía Por ejemplo Que yo tenía pensamientos suicidas O sea De hecho yo ya le cuento Que yo soy de presidio clínica Cuando ya yo estoy Entrompándome con la psiquiatra Con los medicamentos Bueno ya tú sientes Que tienes el control Los primeros meses Yo no le dije Claro Y tú dices Mire yo Yo tenía mis pepas Metidas en una gaveta Escondidas ¿Entiendes? Yo no le quería contar a él nada Porque no quería El juicio de valor De pero si tú no necesitas eso Coño Pero ¿Quién te dijo? Las pepas hacen daño Porque están estos Estos mitos Relativos a las enfermedades mentales Y los medicamentos Que no son iguales a Si tienes un cáncer Si tienes una enfermedad crónica No Ahí sí te dicen Marica Pero ve al médico Si usted tiene un problema Vaya para el médico Y cúrese Pero en el caso De las enfermedades mentales Lamentablemente Todavía Hay El La sensación El concepto De pronto Que no necesitas realmente Irte a medicar Ni mucho menos Coño Trabájalo Yo Échale bolas tú solo Sí ¿Sabes? Entonces Él era un poco así Y yo no quería que él Me juzgara O me viera más débil Porque yo necesitaba medicarme Pero cuando ya estoy Varios meses medicada Y loco Es abrir una cortina O sea Cuando ya empiezas a ver Todo distinto Entró luz Me acuerdo que le decía ¿Tú te acuerdas El otro día Hace no sé cuánto tiempo Que yo vi la tabla De picar tomates Y me dio una crisis Porque estaba manchada De tomate Y me puse a llorar Y me arreché Y tú debes haber dicho Coño Qué loca Histérica Que se arrecha Por una tabla Porque la tabla es blanca Que bolas como se arrechó Por un pedazo de tomate En una tabla blanca Ok Eso se llama depresión Y porque estaba la tabla manchada En ese momento Cuando claro Te voy a lanzar un zapato Ah Yulia se arrecha por vainas así No Porque dejan las vainas sucias Lo mío no es depresión Lo mío es arrechera nomás Eso es arrechera Sí Porque además dentro de Hay ira ¿Sabes? Entonces yo le dije Yo ahora Me sigue molestando Que la tabla está manchada De tomate Quisiera tener una discusión Al respecto Pero no me voy a poner a llorar No me quiero morir Porque tengo que matar Me quiero matar Porque la puta tabla Está manchada con tomate ¿Y se lo decías así? No Yo recuerdo que en ese momento Cuando estoy lavando la tabla Con tomate Que sabes que ves la vaina La misma situación Pero ahora la estás Manejando diferente Estoy lavando la tabla con tomate Y cerré el agua Y le dije Mira ¿Tú te acuerdas la vaina? Y le digo Ok bueno Estoy medicada Yo quiero que tú sepas Que yo tengo tantos meses medicada Que yo estoy trabajando en esto Desde hace muchos años Que no es que acepte La mancha de tomate No vuelves a dejar el tomate En la tabla blanca Pero Si yo me acuerdo Puse ese ejemplo Para decirle O sea Ves Quiero que entiendas Que los medicamentos funcionan O sea Yo quiero que tú entiendas Que yo ahora soy una persona Que puede conversar Sin perder El centro El centro Por una tabla llena de tomate Aquí es Johnny Bueno oye Gracias Al mío me quería Ya compro las pastillas Pero ya Sí No 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 Oye gracias por el mensaje Gracias por Por ahorita esa historia Porque no es fácil Hablar de eso Y mucho menos dejar Un punto de vista Donde Ayuda a las personas Que nos están viendo Explorar Porque lo que estás diciendo Es claro Muchas personas Están transitando eso Y no se atreven ¿Por qué? Por miedo a ser juzgado Por la pareja Por la familia Por la sociedad Porque te sientes débil Porque tú no pudiste solo O sea Además de todo lo que tú eres Inútil tal No puedes Imagínate O sea Ni siquiera puedes contigo mismo ¿Qué clase de basura humana eres tú? Que ni siquiera puedes Tú mismo Resolver tu cerebro No puedes Y una persona que maneja el humor Jamás uno se imaginaría eso Y sí Pero entonces fíjate Por ejemplo Me acuerdo el caso De tantísimos comediantes Que se han suicidado Que yo decía Yo me acuerdo La noticia Y yo pensar Loco Nadie sabe Las batallas Y cuando tú También era vegano Pero cuando tú escoges El humor Como forma de vida Estás atormentado O sea El humor básicamente Es un escape a la tormenta Claro En mayor o menor medida Hay gente que está más o menos atormentada Pero los grandes comediantes de la historia Tú buscas su pasado Y tienen unos peos Arrechís Con los padres Con la vida O sea El humor se convierte Literalmente En una fórmula Para escapar Para encontrarle El lado divertido a algo Y qué maravilla Si puedes vivir de eso además Y qué maravilla Si te puedes convertir en eso En un comediante Pero hay gente Que no es un comediante profesional O un humorista profesional Hay gente simplemente Que en el trabajo Es más jodadorcito Es más echador de broma Pero se monta en el carro Esa persona Y va llorando para la casa ¿Entiendes? Porque no está comprendido Porque no se siente bien Porque eso es parte del problema Es como ¿Por qué yo puedo hacer reír A los demás Y no me río por dentro? ¿Sabes? Porque yo no me estoy riendo de esto Y fíjate que simpático Que el podcast se llama Nos reiremos de esto ¿Cómo surgió ese nombre? Para romper esto aquí Alex Alex Cuando vivió él en Panamá Mientras yo vivía en Puerto Rico Y tuvo su experiencia De migración horrenda También vivió su tormento Subía cruz y con Karen Cuando él vive en Panamá Su cuento es que Él se veía las vitrinas de ropa O sea, no tenía un carajo En el bolsillo Pero él veía las vitrinas Veía los zapatos Que se quería comprar Las cositas Y le decía a Karen Nos reiremos de esto O sea, va a llegar un momento Donde nos vamos a poder Comprar lo que queremos Donde nos vamos a reír De que no tenemos móviles en la casa O sea, va a llegar un momento En el que nos vamos a reír De esto Y se le quedó como esa frase Y nada Cuando empezamos a trabajar Y a conversar Y a hacer cosas juntos ¿Sabes? Él me dice Mira, para mí esta palabra Esta frase se me ha quedado Y para mí fue como Brutal Es un mantra Nos reiremos de esto Es un mantra O sea, hay gente Que cuando va a los shows Nos muestra que se ha tatuado Nos reiremos de esto Porque han atravesado enfermedades Claro Porque han vivido Experiencias de vida dolorosísimas Y es que al final Todo se convierte en una anécdota Al final Así es Sí, sí Y si utilizas las herramientas Que están a tu alcance O sea, sí, sí, de verdad Porque a ver Que todos pasamos por momentos terribles Creo que los venezolanos Todos Todos estamos dañados Rotos Nos han hecho daño O sea, de alguna manera El venezolano en el mundo O en Venezuela Tiene una carencia de algo De familia De amigos De país De nostalgia De arraigo Y todos Hemos tenido experiencias Que nos mueven Porque no las esperabas tener Porque no es algo Que tú querías tener O sea, porque no te proyectabas Para eso Entonces todos Tenemos una maleta Que estamos arrastrando Y yo creo que Hay que saber Determinar Si la maleta Que estás arrastrando Es una maleta De desbalances químicos Cerebrales Importantes Que no te están permitiendo De pronto decir Ok, entonces Esto es lo que yo puedo hacer aquí Y esto es pasajero Y yo puedo trabajar Y echarle Toda mi fuerza Y todas mis ganas A este proyecto Pero después yo voy Es para acá Yo me estoy mentalizando Es para acá Pero si tú estás Atravesando la situación Que estás atravesando Incluso no necesariamente Muy mala Y tu mentalidad es Y yo me estoy enfocando Es que me quiero morir Yo me quiero morir Esa no es Esa no es Uno te ve de afuera Y lo que menos Yo me imaginaba Era esta historia Porque uno te ve de afuera Y uno lo primero que puede decir Esto es una tipa fuerte Porque pasó En un momento Como muchas cosas juntas Y en mi opinión Yo viéndolo desde afuera Obviamente para ti Habrán pasado ciclos Yo viéndolo de afuera Lo resolviste muy rápido Hablo de la pandemia Hablo del divorcio Hablo de que de repente Soy una tipa graciosa Y de repente Soy el peor ser humano Del planeta Es un mojón de gente Y todo el mundo me señala Y en mi opinión Hiciste muy rápido Que me borró mi cuenta nueva No ha sido nunca Ni rápido Ni borró mi cuenta nueva ¿Cómo hiciste? Claro, es que luego Afuera es otra cosa O sea, yo te veía Otra vez reactivándote Y yo decía ¡Mierda, no! Se levantó ya Pasaron meses Para mí fue muy rápido Para el barril Que te tocó Fue mucho Muy rápido De hecho Yo había salido Del clóset reciente Con una de la depresión En Yaume Intensa Que es este proyecto Que duró un poquísimo Yo había hecho un episodio Hablando de Mira, estás soñando Mira la boca Estoy gruñéndole A toda esa gente malvara Que se metió con mi mamá Este Yo hice un episodio Hablando de las enfermedades mentales Donde admito públicamente Que yo soy depresiva clínica Y justo ahí viene todo lo demás Y cuando ocurre la cancelación La gente O sea, esto de la depresión No sabes el arma Que fue Era Mátate, maldita O sea, aprovecha Y tómate el frasco de pepas Además, tenías a millones de gente Empujándote Miles De cientos de miles De Es que son olas Que Que no sabes Ni siquiera Te puedes imaginar La cantidad de personas Que simplemente están Está el que comenta Y está el que simplemente Le da like al comentario O sea, esa vaina va para abajo ¿Entiendes? Eso tiene profundidad En un túnel Bola de nieve Es insólito O sea, ¿quién te impulsó A decir Mira, ya Sal y dar la cara? O sea, porque hubiese sido más fácil Como que quedarme escondida un rato Los fármacos Yo me escondí un rato Sí, pero En mi opinión Fue rápido Voy para afuera Alex me ayudó muchísimo ¿Sabes? O sea, Alex Alex Porque Literalmente estamos atrasando La misma cancelación Pero Alex Está en otro lugar Emocional y mental Y Alex De inmediato Alex pasó A la rabia A la rabia de Coño, me están diciendo Lo que yo no soy O sea, sí, es un error Sí, no debí haber dicho Lo que dije O no debimos haber dicho Lo que dijimos Pero no teníamos la información O sea, sí Porque la gente De lo que decía Era que se burlaron De una persona Que se estaba muriendo No sabíamos O sea, nunca fue De esa manera O sea, no era que Nosotros nos estaban burlando Nosotros hicimos Fueron comentarios Referentes a un GoFundMe Porque teníamos Un conocimiento previo Basado en una experiencia Personal Absolutamente personal Que la persona cambió Probablemente sí Qué bueno Y qué maravilla Porque uno cambia Porque los seres humanos Estamos hechos de cambio Entonces Pero la que Alex Y yo teníamos Era otra Entonces nosotros Basados en nuestra experiencia Hacemos los comentarios Que hacemos Y claro Que después nos vamos a decir Pero es que Disculpen No, ya fue Ya pasó O sea, es el peor Desenlace posible Que lamentamos muchísimo Que nos dolió Porque además Una vez que estás ahí Dices, coño Pero qué horror ¿Sabes? Qué horror que yo Que he trabajado Por ejemplo, yo Que he trabajado toda mi vida Para hablar en pro De los animales Para Loco, al final Lo único que yo quiero Es que me quieran Y lo que me gané Fue el odio De gente que nunca Sabrá quién soy Hay gente que Literalmente Nunca va a saber Quién soy O sea, lo que yo soy Para esa gente Es lo que ocurrió En un momento Un contexto muy particular Y luego Y luego No soy simplemente mala Soy la peor mala De la historia De los malos O sea, yo soy la villana Número uno De todos los villanos Pero Alex Yo estaba en depresión Yo estaba en María, o sea ¿Cómo es esto posible? Y Alex estaba en No somos eso O sea, no somos eso Somos dos personas Que se equivocaron Sí, fue un error Y nos equivocamos Pero son asesinos Ojo Hubo un periodista Que lo hizo O sea, si tú pones todo En la línea del tiempo La línea del tiempo De lo que está ocurriendo No es como al final lo ponen O sea, no está pasando En las cosas En el tiempo Que dice que pasaron Entre otras cosas No sabía nadie Que de verdad Sí estaba hospitalizado Mientras nosotros Estamos haciendo documentos Al final les decía No somos Lo que la gente está diciendo Porque es que ni siquiera Pasó en el tiempo Que la gente dice Que está pasando Lo que está pasando Entonces Alex Ya estaba como enfocado allí Yo estaba en Foso No me quiero parar en la cama No quiero existir ¿Sabes? ¿Qué otra tienda puedo abrir Para fracasarla? Pero la energía de Alex era Y además Había como esta sensación El proyecto es de los dos O sea, si yo le digo a Alex ¿Sabes qué? Yo no me paro más de la cama Se acabó su proyecto también O sea, yo le estoy quitando El trabajo a mi amigo Porque él sí está dispuesto A echarle La que no estaba dispuesta Era yo Pero él sí está dispuesto A seguir para adelante Entonces, si yo me rindo Si yo literalmente Lo dejo hasta acá Que ganas no me faltaron nunca Entonces, yo le estoy quitando A él el proyecto Que él ama también Porque yo también lo amo Pero en ese momento Yo simplemente quiero Simplemente Lo que construyeron juntos Claro Entonces había como esa responsabilidad De mi parte Que él me la hacía saber también Tipo, yo quiero volver Yo quiero trabajar Y era como Pero yo no estoy lista Y él dije Pero alístate O sea, necesito que estés lista Me escribía Me ponía Necesito que estés lista Necesito que Necesito que veas Dónde estoy yo parado Para que te pares tú también allí Entonces, claro Para mí fue un proceso más largo Un cambio de medicación también Lo lograste llevar Fue una prueba súper difícil Yo, bueno Viendolo desde la baranda Yo sé más o menos Yo no quería caer en ese contexto Pero ciertamente Todo en la vida Tiene un porqué Y yo estoy segura Que te diste cuenta Del porqué También incluso sucedió Todo lo que Lo que les tocó vivir A título personal Y como ser humano Y como evolución De ser humano Que en el que estás En ese proceso De darte cuenta De muchas más cosas Que solo lo que ya estabas manejando Sino darte cuenta Más a fondo Cómo yo Puedo seguir En esta experiencia Seguir creciendo La llamarica Y me quiero convertir Pero bien Al final, viste Mira que cosa tan bonita Al final Ya va ¿Para dónde van ahora? Nos reiremos de esto Porque viene el carajo todo El carajo todo viene En forma parte de todo esto Ya que coño Ya que coño Exacto Ya que coño Los nombres están un poco Pero el carajo todo También yo lo estoy asociando Con otra cosa No sé No sé Pero el sentimiento Es con el carajo todo Aunque ya que coño El carajo todo Es más como Ya que coño Ya me presento Ya que coño Ya fue Ya que coño Para atrás ¿Cuándo sale esto? De la semana que viene Hoy estamos atrás del 10 Ok La semana que viene ya la gira Ya que coño Terminó esta etapa de la gira Creo que a lo mejor En diciembre Vamos a hacer algunas funciones Pero todavía Eso no está listo El año que viene Ya arrancamos por Colombia México Costa Rica Vamos a ir a Argentina Vamos a ir a Chile Vamos a ir a Sí ¿Dónde más vamos a ir? Ya prendieron ese ventilador otra vez Muy bien Muy bien Estamos otra vez Reconectando Y sobre todo Sobre todo Estamos usando esta gira Para agradecer Y valorar tanto El apoyo que nos dieron Porque así como vino La tonelada de odio Vinieron Kilos de amor Pero en banda O sea El amor que nos han dado Yo se los digo a la gente Y lo digo en el show Y suena súper cliché Pero yo siento Yo estoy viva también Es por eso ¿Sabes? Porque la energía La energía enciende bombillos Y la energía mantiene A la gente viva también Y de verdad Si hubiese sido solo el odio A lo mejor no la cuento Bueno Obvio 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 Habías cultivado otras cosas Como lo estabas diciendo Habías cultivado a la gente Que sí te conocía Y que sí conectaba contigo Y con la esencia De la verdadera Yanmarí Que no quería hacerle daño a nadie Mira Oye Nosotros queremos ir para Costa Rica Atención Costa Rica Que dijiste Costa Rica Bueno para que nos avisen Cuando tú Le pones el producto No nosotros tenemos la guira Para que nos diga Pues Hasta el año que viene Porque la señora Lima Se puso pincha cosa Y toda la cosa Pero estoy pendiente No te pasa ese productor Tranquila Y pásame ese productor ¿Se ve viviendo en pareja Otra vez? Estoy tratando Y esto es un ejercicio bestial Esta vaina de vivir el presente Es No 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 me No me pregunto esas cosas ¿Sabes? Voy como sintiendo Todo el tiempo Estoy Y lo que me estoy dando Más permiso Es de sentir Todo Sentir La zanahoria Al pene ¿De qué es tan Claro De sentir la zanahoria Porque es vegan Pero Es un chiste muy gafo Y ustedes Están en otro Yo le estoy hablando De señora seria Yo por no decir el pepino Que era muy I satisfy ¿Sabes? Que lo venden O sea No una zanahoria Yo tuve amigas Que preferían El pepino Súper orgánico Sí Muy orgánico Pero que hay unos bichos Bastante útiles Bueno ya está Ok O la verdad Estás insoportable Te voy a hacer quedar mal En todas partes Amigo Le has cambiado Le has cambiado el nombre Al hijo de la invitada O sea Pero ella no le molesta Porque no le estoy He estado muchísimo Al show Al show de la invitada Sonoridad O sea Has hecho cualquier cosa Yo soy el único Que ha llevado Congruentemente Lo que ha sido La vida artística De la invitada Es que estúpido Eso es mentira A mí me parece Que ha estado Sumamente bien Todas las participaciones De Julia Han sido Bien profundas Y bien 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 del alma No que tu trabajo No haya sido impecable O sea A ver Yo les daría A los dos Una puntuación Bastante alta Pero A Julia Coño Si Pero por poder Si porque Además no son preguntas Sacadas de que Ajá O sea No Que vienen del momento De ahí dijo Esto yo le pregunto Aquello Estuvo súper bien Menos que yo voy a editar Esta Y solo van a salir Las preguntas que le hizo Ok Toda esta parte Es que bueno Mira Bueno ajá Que preguntaste Mira No bueno La de María Ya lo hablamos Pero porque no Tienes hijos No quiero Muy bien Muy bien Echofrending Mira chócala por allá Ah perdón Disculpe Yo me Entre ustedes No hay química No hay Es que no No hay Lo que pasa es que ella es muy amiga de Alex No hay Él no quiere a Alex Yo soy de las pocas personas Que quiero a Alex Porque Alex tampoco es que es tan que yo Yo quiero a Alex Y yo un poquito Pero ok O sea Alex es que va por la calle Y la gente dice Ay que querido Alex Yo le he dado mucho la cara a Alex Hasta que se le ensucie Oye claro que quiero Alex Oye No digas eso No se vayan con esa mala formación Lo que pasa es que No vale Yo se lo digo a Alex Yo le tengo cariño a Alex Alex queda como buena persona Porque se casó con Karen Y la gente dice Si Karen está con Alex Algo bueno tiene que tener Alex Lo que pasa es que ella dice eso Porque claro Yo a Karen la adoro O sea Karen es mi friend Y entonces claro No es el mismo cariño De amor desbordante Por Karen que por Alex Pero yo a Alex lo quiero Pero no tan desbordante Como con Karen Pero está bien O sea Obvio Es lo mismo Él siente mucho más cariño Por ti que por mí Bueno obvio Pero soy encantadora No no por eso La mayoría de la gente Siente más cariño Por mí que por mí Ay tú que dices Que me vas a clavar el colmillo Y tú ahora que le vas a meter Vainas a Karen en la cabeza De verdad Ah más dije eso Entonces estúpido Mira ya se tiene que ir No 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 Estaba viendo la Que me llegó un mensaje En el teléfono En el Apple Watch Te vi que me está llegando Te tienes que ir Y bien Hoy estás desencajada Mira chicas Oye los quiero Los quiero mucho Gracias Y bien hoy estás En la locura O sea No quiero que Vamos a hacerle el jueguito No que jueguito Ya que se vaya Estás en la locura Ya que se vaya No es que estás Pero en qué momento Yo terminé Estaba corriente Ya que se vaya Mira llegó el momento De juego La señora Yamarí Yamarí descontroló la cama No lo que pasa Es que viene con la energía Descontrolada De verdad tú y yo Oye que no No nos las estamos llevando Mira este No es contigo Mira con quien te casa Con quien una noche Y a quien mata O a quien sacas De la habitación Comienza la señora Lima Alex Goncalo Rafael José Rafael Guzmán Y Leth Varela Ok A quien sacas primero Hay alguien que tengo que sacar Si Si no el menos favorito Como tú me haces esto Si yo te la amo Horrible No hay uno Que tiene que morir Es tu decisión Si Coño sabes que No porque no lo ames Sino porque es menos Aceptible al rechazo A Leth Yo sé que yo lo puedo sacar Y él no lo va a tomar mal No le importa No le importa Pero no porque lo quisiera sacar Porque a Leth la verdad es que Lo amo y me encanta tenerlo en mi vida Matamos a Leth Chao Leth Nos queda una noche y casarte Y nos queda mal Además sabes que si lo saca Va a sobrevivir Se sobrevivió Va a tener el hábito Sí, sí, sí Él puede vivir sin mí Sin problema Quizás yo me voy a sentir Pegó que él En la situación Tendría una noche con José Porque sin duda Tendría que ser increíble Una noche con José Divertidicia Es muy cómico Oye además Tiene experiencia de preso Lo cual habla muy bien De sus habilidades En general Sí, sí El mismo de hijo Que tuvo que salvarse De que lo cogieran Y coño Alex Alex que literalmente Pasó mi vida con Alex Yo tengo un matrimonio con Alex Y mientras más nos conocemos Tenemos tres años Acabamos de cumplir tres años En el podcast juntos Tres años de viajar Mano que no es que no paramos De viajar O sea han llegado momentos En los que de verdad Nos vemos más entre nosotros Que veíamos a nuestras parejas En ese 2019 Sobre todo Y tú sabes cuál es Cuando tú viajas Conocer a una persona Es la persona de viajes Otra persona Es otra persona Me pasa Ok Alex y yo Estábamos en el aeropuerto Creo que era de Nueva York Ahorita, ahorita Y Alex me abraza y me dice Chichi Nosotros hemos moviado Yo te sigo queriendo Y yo le dije Yo te quiero hasta más O sea que bonito ha sido Que nosotros hemos crecido tanto Y que no nos odiamos Por el contrario Nos queremos Con todas nuestras luces Y nuestras sombras Que dígame Que si hay alguien Que las ha visto O sea si alguien Las ha visto Las deli Alguien me ha visto Las mías Qué bonito Qué bonito Me gusta eso Habla muy bien De su relación Es verdad Miren Ajá Chino y Nacho No hables porque igual Vamos al otro Con quien te casas Con quien solo una noche Es que ella Ella se hace La que es buena amiga La que es buena aliada Y viene y te da la puñalada Así que atención Ustedes con Mira Sigo Erika de la Vega Mariela Celis Verónica Gómez Eso también es un Con quien me quedo Ok Espérate Entonces Celis Vega y Gómez Y Gómez Ok Se me ocurre ¿A quién saca? Saco Oye Voy a tener que sacar a Mariela Voy a sacar a Mariela Tampoco creo que sea tan susceptible No creo que no le importa nada No le importa Creo que no le importa nada No Creo que la noche La noche mágica la tendría con Erika ¿Ah sí? Sí Tiene que ser increíble Pero Verónica la tendría Todo el día El resto de tu vida Esa también es llave con Con Alex Con Carlos Sí, sí, sí Y es muy Muy divertida A mí Verónica me saca carcajadas de risa Así que tiene que ser mucha A mí también me da un Yo la verdad la admiro también Sí Mira Sigo por acá El señor Chaten Vanessa Senior Ajá Melissa Rauset Porque no hay la misma disposición No, lo que pasa es que Lo que pasa es que te voy a hacer un combo De sacar a mí de una vez No Te voy a sacar dos de una vez No, esto nunca había pasado Esto nunca había pasado Es mi casa Yo en mi casa hago lo que yo quiera A mí me dijeron matar Es que la voy a salvar A mí me dijeron Con quién te quedas Bueno, yo hay dos que saco Y me quedo con Luis O sea, tú sacas el rauceo Y a ese niño Sí, y fíjate Me quedo en una relación O sea, no tengo sexo del todo No La noche no la tengo Bueno, se respeta Tengo mi satisfactor Tengo mi satisfactor Muy bien, muy bien Que no ¿Por qué una zanahoria? Pero no sé No tiene sentido Qué río Te vi muy orgánica Agarrando las zanahorias Cien de la noche Cien de la noche Y una copa de vino Ay, tú estás visualizando Asco, respeta a Yamari Asco De la verdad Y a Yamari se puso erótica Ay, chicos y chicas Ya, hasta luego Miren, gracias, gracias, gracias Por seguirnos Gracias, Yamari Gracias, gracias, gracias No le sigas la corriente La doña Se levantó así Se les quiere muchísimo Hasta la semana que viene Les recuerdo, por favor Sí, por favorcito Suscribirse Darle me gusta Y compartir este contenido Gracias, Yamari Gracias a ustedes Me encantó la entrevista No imaginé Ha sido uno de los tríos Más particulares Bien particulares Óyeme, esto fue para todos lados Para todas partes Esto fue como un gangbang Que no sabía en qué momento Estaba la cosa, de verdad Esto es placentero Me duele Me duele y me da placer Sí, sí, sí Hasta Conan Estuvo asustado en algún momento Lo hice adrede Lo hice adrede Nosotros sí sabemos quién eres tú Eres Pichu Mira, es que ni se te querían ir a acercar Está afúrico contigo Eres Pichu Mira, le quita la cara Sí, que está afúrico Pichu Pichu Él sé quién eres tú, Pichu Además, no puedo evitar sentir amor Porque así le digo yo a mi hermano Pichu Pichu Así me hace, a mi ex ¿Así? Todo está mal Todo se fue a la mierda ya, claro Terminamos mal, ¿no? Todo esto Si querés darle 10 minutos más De verdad Pero yo Dale, vamos Yo voy a salir De verdad Sí, gracias Bien ¡Gracias!